¿Le habéis hecho una foto ya? Ahí está, filmando. ¿Eh? ¿Le habéis hecho una foto ya? Por hacerle una foto para que luego, si lo tenéis que reparar, sepáis cómo era. Espera, espera. No hay que vamos a hacer otro. ¡Ah! 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 ¡De casa de arriba ya! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y ahora arriba los triman si tienes que trimarlo! ¡Eh! ¿Ya! ¿Ya va para arriba y para abajo? ¡Ah! este motor tendrá 800 vueltas ni idea, la verdad que no sé eso es rápido 200, 900, 900 KBA hace que va un poco de culor pueden hacer dos cosas planea bien, ¿no? o no todo va bien ahí hay una casita de queso piedra la guía y apuntamala ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se ve bien? hay una brocha no va más y si, si ya estaba hinchada ahí está, ahí está buena rueda ¿se ve bien?